El Cali lo gana sobre la hora, analizaremos su triunfo 2-1 contra Santa Fe, hola, sean bienvenidos a estas Deport Cali News Bueno gente estamos aquí dice, análisis del Deportivo Cali en su debut, así sorprendió Santa Fe Un tiempo para cada equipo, el Campín, Andrés Valanta, el héroe, en un partido de dos tiempos completamente distintos Deportivo Cali rotó 2-1 en tiempo de edición Santa Fe Este sábado en el Campín por la primera fecha del IJP Play, semestre 2-2021 La primera parte favoreció a los azucareros, pudieron abrir la cuenta antes del gol de Vázquez Lograban el minuto 35 tras una gran acción individual de izquierda hacia el centro en el que levantó el balón Alexander Porras Y remate arriba, venciendo a Rodríguez para el 1-0 En tanto Santa Fe se recuperó en el complemento y generó las mejores opciones Convertiendo la paridad a través de Kevin Osorio al minuto 27 del segundo tiempo Edwin Herrera que había recibido a Amarilla en el tiempo inicial recibió roja a los 42 luego cometer falta a John Valencia Sin embargo Andrés Valanta aprovechó un error de la saca cardenal y de cabeza le dio los 3 puntos 2 por dirigidos por el Frevar Resumiendo así fue la presentación de los Vallecaucanos en Bogotá Tuve la diferencia en el comienzo del juego, el planteamiento de Alfredo Arias fue muy favorable desde el minuto inicial Produciendo varias aproximaciones, 3 acciones claras con una de ellas terminando en gol de John Vázquez Harold Preciado tuvo una opción de anotar de cabeza atrás centro de Gastón Rodríguez a los 13 y a los 24 un surtazo de John Vázquez Lo detuvo un arquero Rodríguez Luego Fainer Torriano derribó en el extremo cardenal cuando eludió a dos rivales y iba camino de portería Ese tiro libre ejecutado por Juan Camilo Mulo Santa Fe salvó con el balón cuando pegó en el horizonte Cali fue superior llevando la mano por la velocidad de John Vázquez y la presencia de Harold Preciado en el frente del área De esa forma sometió a un Santa Fe imponente y equivocado en la forma de llegar en los últimos pases a previos de Guillermo de Amores Retrasó su línea en el segundo tiempo y se dio el balón a Santa Fe Cali Sol salió con más tranquilidad al campo después del entretiempo Pero le permitió al cuadro cardenal recuperar el balón e ilmanar varias jugadas de remates que afortunadamente se fueron desviados Rendimientos individuales se vieron a pique Lamentablemente para el cuadro perdieron que en Belas, Gastón Rodríguez y John Vázquez y Harold Preciado Mermaron su producción y Cali quedó expuesto a la dinámica que impuso Santa Fe La presión dio resultado a los 26 del periodo complementario después de Belas y Gasque Inusorio recibió un balón solitario de John Vázquez Tras errores de salida de Gastón Rodríguez y con derecha empató venciendo a Amores y haciendo el uno por uno Relación al final que cambió para una madre Jorge Masilia mandó el balón al fondo de la red de los 33 del complemento Pero lo anunaron en la acción por un fuera de lugar discutible El argentino Franco Torres entró por Gastón Rodríguez a los 44 en vista de que todavía se podía buscar un crédito Y a los 49 penúltimo minuto de edición, Belasco levantó desde la izquierda un centro al área Andrés Barante acabeció para superar la resistencia de Rodríguez Sentenciando la agónica victoria a los verdes y blancos dos goles por uno Buen inicio para el elenco de Arias que vuelve a soñar con tener un final feliz en el segundo semestre del año Bueno gente aquí vemos como las declaraciones que hicieron detrás del partido Pues dice que hubo un gol anulado al Deporte Cali como siempre El Barán fue anulando los goles que no deben anular que son goles legítimos Pero claro, solo es mi opinión, no se vayan a enojar Siempre me dicen no es que le roban a la América, al Junior, el resto de equipo Si hubiera nacional, favorezcámonos No, si fuera el lugar para nacional, no es gol para nacional Si hubiera hecho Jorge Macilio de ese gol Bien Porque 2-1, uno a mucho uno, más tranquilo, sin como el balón Pero es que al final Palanta nos salpó en el casino Faltando un minuto para que acabe, exactamente un minuto para que acabe el partido Hacen el gol, yo como que victoria para el Cali Se puede soñar con el título Apenas la primera fecha todavía hay que tener los pies sobre la tierra Todavía falta que ver cómo se arrollan las jornadas Y ver de qué posición arrancaremos este torneo Que obvio, líderes no vamos a ser porque solo ganamos por un gol de diferencia Pero qué tal que sigamos así con ese dinámico y llegamos ante los 8 Y podamos hacer un buen torneo Y por fin, superar esa barrera de los cuartos de final que nos tiene Metados tanto en Copa Sudamericana, Copa Betplay, Ligas Betplay Y pues hay que esperar a ver Y para resaltar, me gustó esa combinación Harold-Precio-John Básquez Harold es más rápido, sí, yo sé que tenemos a Angelo Pero es que Angelo es más Angelo es como para meterlo como bueno, un delantero que sea defensivo Que te defienda, que te aguante el resultado Que te vaya a la banda y te queme tiempo Y que aguante Pero Preciado es como, métale un pase largo Y Preciado te lo ocurre porque está Juancito y te hace los goles Y Básquez pues, se la sacó Un aplauso también para Básquez por haberse la sacado En ese hiper mega golazo Y fue el primero de este semestre para el Deporte Ojalá sigan así marcando a Son Rodríguez Que marque también Angelo, por qué no que marque Angelo Que marque John Básquez, que todos marquen No importa quién sea el goleador del Deporte de Cali Tienen que ganar 3-4 primeros para hacer otra vez Cabeza hacer y definir en el En el estadio del Deportivo Cali Así que pues gente Esa fue el análisis del partido Cali 2-Santa Fe 1 Y nos traemos los 3 puntos de Bogotá Esas fueron las noticias del día de hoy No olvides de como siempre Like, comentario, suscripción Siguiendo en mis redes sociales Ya saben acá abajo en la parte de abajo En la descripción de este video No olvides de como siempre La campanita para que YouTube te notifique Cuando estés subiendo un video nuevo Como este No olvides de suscribirte Que así me ayudan Para ver si entre este y el otro mes Podemos llegar a los 600 subs Gente 600 subs Sería una cifra muy bonita Yo se los agradezco Entre mayor like Suscripciones Yo más sigo subiendo contenido como este Ahora sí Yo me despido Nos encontraremos en un próximo video Chau chau